El libro de la risa y el olvido de Milán Kundera. En febrero de 1948, el líder comunista Clement Godwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la plaza de la ciudad vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia, uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio. Godwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoluteaba, hacía frío y Godwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Godwald. El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Godwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla de la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocí aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos. Cuatro años más tarde, a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces, Godwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece solo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Godwald. Gracias. Gracias. Gracias.